¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cacería. El día de hoy nos vinimos a Walmart y miren nada más lo que nos acabamos de encontrar, lo que en mi opinión va a ser uno de los mejores funkos de este 2022 que he encontrado. Nada más y nada menos que esta escena de la película de Home Alone, mi pobre angelito como lo conocemos en español. Y aquí está la escena donde están en las escaleras donde Marv y Harry están siendo golpeados por Kevin con estas latas de pintura. Chéquense nada más voy a tratar de acercarlo para que vean algunos detalles. Ahí está este con el, pues esa marca en el frente cuando fue golpeado por una plancha en la cara. Y bueno, aquí está este otro que está intentando prender una luz y pues se quema la cabeza, el cabello, porque Kevin había puesto algo ahí para que le prendiera fuego. Entonces está increíble. Esta es una de las películas favoritas de muchos de Navidad. Y bueno, ahora está esta escena de la película en Funko Pop. La verdad es que está increíble. Los detalles están súper bien. Me incluyeron bastantes detalles, creo yo, a los personajes. Y aunque ya, pues obviamente se venden solos, es muy difícil encontrarlos. Y bueno, aquí, pues estos tres personajes con la escena cuesta 50 dólares, 49.88. No se me hace nada mal. Creo que está bastante bien, está justo. Y bueno, sobre todo, pues porque el acrílico, pues protege el Funko completo. Aquí está la escena de las escaleras. Por ahí se ve, pues el Home Alone. Hay algunas fotografías. Y por aquí, este detalle que le incluyeron, que la verdad se me hizo bastante genial, que es justamente la tarántula del hermano de Kevin. Kevin McAllister. Una de mis películas favoritas navideñas y estoy seguro que una de las favoritas de muchos de ustedes también. Pues aquí está este nuevo Funko que acabamos de encontrar. Esta vez no vamos a llevarlo porque pues 50 dólares sí es algo considerable. Pero se los muestro. No sé si van a llegar a todas las tiendas. No sé si va a estar disponible en muchos lugares. Pero pues aquí se los muestro. Es súper pieza de Home Alone. Por aquí abajo tienen de otras películas. Esta de Christmas Vacation, que también es muy, muy famosa aquí en Estados Unidos. La verdad es que en Latinoamérica no lo es tanto para nosotros. Más mi pobre angelito Home Alone. Y por aquí está esta otra también, que es parte de la película de Elf. Entonces tienen aquí los Funkos de tres películas diferentes, navideñas obviamente, pero este fue el que se lleva mi atención el día de hoy. Increíble pieza. Bastante bonita. 50 dólares. No se me hace mal, pero pues vamos a dejarlo pasar el día de hoy. Y les voy a dar una última miradita para que puedan ver a detalle cómo está este Funko. Aquí está esta barra de metal con la que intentaba abrir la puerta. Y bueno, miren, le incluyeron ahí hasta la bufanda y toda la cosa. Y ahí Kevin, pues vestido como en la película. Súper Funko que nos encontramos el día de hoy en esta cacería aquí en Walmart. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Y como siempre, nos vemos en una próxima cacería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!